¿Qué tal amigos? En esta ocasión nos encontramos en Tecruz, Cozapa, Mesticlán, Hidalgo. Esto es el Vlog del Vaquero. ¡Comenzamos! El 27 de junio llegaron dos potentes ganaderías presentando a sus mejores toros. Rancho el Potrillo y Rancho el Refugio para enfrentar a dos grandes palomillas, los intrépidos de Tula Hidalgo y la nueva generación, Sierra Hidalguense. Cabe destacar la participación en este jaripeo de dos grandes integrantes de la palomilla Selección Cristalera, Pato de Tlalmanalco y Cani de Amecameca. La narración estuvo a cargo por el profe Omar y el rudo Hidalgo. Claro que no podía faltar en los quites y el buen humor, el payaso Chamoy, el más perrón, haciendo mancuerna con el maestro de la risa, el gran Chupirulín. Este fue un jaripeo con grandes emociones. Así que sin decir más, disfrutemos del siguiente material. Cinco muelas. Niño, niño, ¿ya se ponen cosas? Sí. Pequeño niño. El ocho es para Pantera. Vagando hoy por la vida, en el más recorrión del mundo. Comienzo la oración esta tarde diciendo, Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales. Solo te imploramos que nos des valor y destreza a realizar nuestras montas en todos y cada uno de los jinetes. ...donde arriesgamos la vida, Señor. Tú que fuiste girete del apocalipsis en esta vida. Vida que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y de divertir a tus hijos. Queremos pedirte humildemente que cuando llegue el día de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todo y escuelas se ablojen y nuestros brazos nos soporten el mental, el chicoteo del último reparo, los ganaderos, la gente y la música callen. Y tú, nos llames allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y serán de gloria para nosotros. Y tú, Señor, ahí nos digas. Pasa, hijo. Tu boleto de entrada ha sido pagado. Amén. ¡Venga el aplauso! ¡Venga la diana! Vamos a desearle suerte al hombre valiente y al que alcanza la herramienta, al hombre al que alcanza la espiga. Saludos, licenciado Paco. Paco López, ahí estamos, dijo. Cientos duracalados. ¡Ay, ay, ay, ay! Y parece que se decide. Ahí lo vemos. Fíjicamente, muy atento en el cajón, viviendo cualquier pillímetro. La mejor milese. ¡Fuerta! 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 ¡Ahí está, Pequita Barreo! ¡Ahí está, Pequita Barreo! ¡Recórrenselo aquí! ¡Sáclaselo, chabón! ¡Sáclalo de la creencia! ¡Vámonos! ¡Sáquelo de la creencia! ¡Ahí está, peado, te voy! ¡Porque, gracias! ¡Fuerta de la cámaras, peado! ¡Cuidado! ¡Ayúdenle! ¡Ayúdenle! ¡Ahí está, Pequita Barreo! ¡Haciendo una pegada en el cajón! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, Pequita! ¡Está en el cajón! ¡Claro, la banda! ¡Claro, la banda! ¡El Jaime se está encoventando! ¡Vamos a todos los santos sabidos y moralés para que esta tarde no se vaya a caer! ¡Por acá anda el tren con las jardinas, 20 pesitos, oye, que vente! ¡Por ahí está ahí! ¡Haciendo una pegada! ¡Haciendo una pegada! ¡Haciendo una pegada! ¡No se va a caer! ¡Este es! ¡Cuatro, Kami! ¡Sí, cuatro! ¡Este es! ¡Haciendo la pegada! ¡El Kami! ¡Encentado! ¡Saca un tontito! ¡El Chavo! ¡Y saca! ¡Tantito! ¡A eso! ¡Ahí está Kami! ¡Sea dios! ¡Pierre, salida! ¡La primera, salida! ¡La primera, salida! ¡Vamos a la segunda! Venga los cabezales muchachos Venga los cabezales Trae a cargo la sonrisa esta tarde Ayúdenle a salir Ayúdenle a salir Viene la monta Manda Marquene bonito porque viene El gato volador para la sombrita Ahí está señoras y señores El gato volador en campeonato Le hace la pinta como que quiere enojar El no siente que arremete Con ahí su enemigo Vámonos Vuelta Vuelta Hoy está el gato volador Se ha quitado la correda El gato volador Ya es campeón preso Vamos a sacarlo de la presa Hoy está el respaldo Y ese gol de pelón Muy cabriado Los soles lo pone la bandota El gato volador Se cuenta Se duviendo Súbale Viene el migre Viene para el vuelo Ahí está el toro encajonado Señoras y señores Ahí está acariciando pretales El tigre ¡Vuelta! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está la salida! ¡Se le está la criado! ¡Eche la mano con la puerta! ¡Cuidado! ¡Ahí está el tigre! ¡Acuánta reciente reparos maquillados! ¡Tiene el respaldo llamado! ¡Acuánta el hombre! ¡Venga el aplauso! ¡Ahí es cuando el público le acabe! ¡Ahí es señor! ¡Venga mi gente bonita! ¡Suéltame la mano! ¡Suéltame la mano! ¡Suéltame la señal de triunfo! ¡Venga los cabezales! ¡Venga los cabezales! ¡Ahí está el payaso haciendo su chamba! ¡Ahí está el Coyota! ¡Del municipio de Juárez y algo! ¡De acá de la sierra! ¡Babajito de los Oquitlán! ¡Ahí está! ¡Saludos para el teacher y para los estudiantes de Égolo! ¡Vecoria animal! ¡Producción animal! ¡Sí señor! ¡Vámonos! ¡Viene cáncer! ¡Ingeriano hoy le encargo! ¡Ahí está aclamando! ¡Cuálca! ¡Cuálca! ¡Suéltame la vizca! ¡El reto elegante! ¡El que tiene que aguantar la vizca! ¡Locida mundial! ¡Ahí está el Coyota! ¡Claro! ¡En todo lo que está arreglada! ¡Ahí está el Coyota! ¡Ya está rico! ¡Ya está rico! ¡Ya quedó muchacho! ¡Eso es todo! ¡Vean a dónde le llega la pierna! ¡Este hombre se parece a patitas cortas! ¡Aca sepa allá! ¡Vámonos! ¡Vámonos y señor! ¡Venga cabezales! Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo rico que viví Y a ver cómo dice el coro Dime cantinero Dos años de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver mejor y que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo ¡Vámonos! Ya como la cantita llega Y a 30 pesitos sale Rudo ¡Vámonos! Y a 30 pesos de aquí la vida al asiento Solo después Por ahí anda la señorita de parte del comité Del comité de la delegada Para ser exactos Podéis levantar algunos gastos que están pendientes Las cámaras que nos acompañan hoy hoy Para ser exactos Después la mañana también estará con los hombros Gracias de nuevo el pop del maquero Subiendo todo el evento completito esta tarde Para que no se le escape ningún detalle Se lo recomendamos El amigo de las cámaras Del blog del vaquero Y arriba esa la bandera Arriba esa la bandera ¡Vuelta, pato! Salida limpiecita Salida limpiecita Vamos a la vuelta Y el pato bien sentado El toro que mastillea El toro que reguiletea El pato que se acomoda El rugido del tigre que sigue reparando El señor ganadero pide cabezales El señor ganadero pide cabezales El señor ganadero pide cabezales El mañazo en las alturas Cuidado con la música Repíteme la dosis Ahí está el mañazo Aquí viene para la pantera Viene para la pantera Listo y preparando la jugada El hombre que prepara el perfilá, la salida lo está sechando, lo está midiendo, lo está alcanzando. Y señor, muy atento al cajón de acero. Ahí está la pantera encajonada. Así lo presenta. ¡Puerta, puerta! ¡Puerta, señorita! ¡Vaya a estar sentida ahí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sanquen alquiler! Si alguien gusta acompañarnos, San Paulo de Tlapalla queda en la parte alta de San Cristóbal rumbo pasando a Menoyza para ser exactos. Ahora ya está San Pablo de Tlapalla día sábado 29. Ahí está el nuevo, ya le metió las manos en la cartuchera, ya le metió el malo, las manos al ventano de tres hilos. ¡Se delipia! ¡Vaya a la limpiecita! ¡Vaya a estar bueno, señoras y señores! ¡Ahí está el chico que lleva su lado de la izquierda! ¡Este es el chico que va a estar con todos los comandantes muy rápidos que se lo dice! ¡Vaya a la llancha que yo quiero! ¡No la vuelvo a levantar! ¡Ay, güey! ¡Vaya a la llancha que yo quiero! ¡Mi caballo, mi caballo, mi caballo! ¡Vamos, Betillo! ¡Después del tejón viene Betillo! ¡Y cerramos con broche de oro, con la cotorra! ¡Y hay dos toros de regalo! ¡Joder, Quirete! ¡Joder, Quirete! ¡Joder, Quirete! ¡Joder, Quirete! ¡Joder, Devidia! ¡Joder, Devidia! ¡Еdano, Nore, sorprende! ¡Ha descendencia! ¡Vamos con los heyres en todos! ¡Lamada, dar de bola, ¡que así se levanta! Y un fútbol que así le encuentra, Le venga a la pláula le pasa, ¡Venga a la pláula siempre! ¡WALTA UNA, HALTA UNA! ¡Vamos a las aguas! ¡Esta es una ganada! ¡Ahí está! ¡Alta el bretán de los tres siglos del lazo! ¡El lazo del estilo Morelos! ¡El lazo per bandario! ¡La fortuna que le dio las ganas ya! ¡Al bretán de los dos siglos! ¡Fuerta, fuerte, fuerte! ¡Ahí está ganada! ¡Ahí está el tejerito! ¡El tejerito de Guasada se gana! ¡Fuerta, rueda! ¡Aguantala, coparrita! ¡Aguantala, coparrita! ¡Aguantala, coparrita! ¡Aguantala, coparrita! ¡Aguantala, coparrita! ¡Falta una! ¡Falta una salida! ¡Órale, órale! ¡Aguantala, gracias! ¡Que se han entregado en el rueno! ¡Oke, ahora sí! ¡Venga los calzables! ¡Venga los calzables! ¡El gran poder del toro Capitán América! ¡Propiedad del Rancho El Refugio! ¡Síguelo a través del blog del Vaquero! ¡Y nosotros los veremos en un próximo video! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!